Hace varios meses de no ser de ti Ando como un loco preguntando por ti No se porque no me hablan A mi soy una llamada Que me acompañe A mi corazón aún espera por ti Contéstame Ni tan siquiera que no Contéstame al teléfono Hace varios meses que no sé de ti Contéstame Ni tan siquiera que no Contéstame al teléfono Hace varios meses que no sé de ti Contéstame al teléfono Te sigo estrenando en mi cama Necesito de tus besos Necesito de ti Para poder ser feliz Sé que volverás Sé que volverás Sé que volverás Porque también me estrenas Sabes que soy el dueño de tu piel No te digan nada No, 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 no Todavía recuerdo la noche En aquel montón Cuando tú me hiciste Tú ya te hice Mi mujer, mi alma sin ti está vacía En la noche oscura y fría No sé que volverás Porque también me estrenas Sabes que soy el dueño de tu querer Contéstame, ni tan siquiera que no Contéstame un teléfono Hace varias veces que no sé de ti Contéstame, ni tan siquiera que no Contéstame un teléfono Hace varias veces que no sé de ti Si, 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 si Yo te quería pero me fuiste la idea y lloro por ti Esta soledad me hace mal La gente me pregunta y le tengo que contestar Que no puedo vivir sin tu calor Que no tener tequila causa dolor Para mi corazón ¿Por qué te fuiste sin razón? Que no puedo vivir sin tu calor Que no tenerte aquí le causa dolor A mi corazón Contéstame un teléfono Hace varias veces que no sé de ti Contéstame, ni tan siquiera que no Contéstame un teléfono No, porque hace varias veces que no sé de ti Que no, porque hace varios meses que no soy de ti Ando como un loco preguntando por ti ¿Dónde están?